Welcome to the temple Muy buenas chicos, ya lo estabais pidiendo mucho, es que no he podido grabar antes porque he estado fuera Antes de empezar el vídeo también quiero comentar todo el tema del revuelo este De que si somos traidores por quedarnos en Midgard, que si otro, que si amenazáis a Rey Paco, que si tal A ver, esto es un rol, es como si fuera una serie, lo que pasa es que nosotros lo hacemos improvisado O sea nosotros improvisamos sobre la marcha, nosotros vamos a seguir en Midgard, tanto yo como Arkham como Paco Vamos a seguir en Midgard porque así se ha improvisado, así ha salido y eso No quiere decir que estemos peleados con Nessu ni con Nefa, no, no estamos peleados con ellos Nosotros nos llevamos bien con ellos y estamos de lujo con ellos Fuera del juego, jugamos otros juegos, incluso muchas veces cuando hay que hacer algo en el servidor, algún arreglo, alguna cosa Estamos todos juntos, o sea, no nos hemos peleado con ellos para nada O sea, es simplemente que ha surgido así en la serie, la improvisación ha hecho que salga eso así Entonces tenéis que comprenderlo y intentar eso, o sea, pensar en lo bueno O sea, si lo pensáis por el lado bueno, vais a saber lo que va a estar pasando en Midgard Vais a saber lo que está pasando en Arkham y vais a estar sabiendo lo que está pasando en Rositania Y hay también más salseo porque así podemos nosotros, yo que sé, darle más juego a todo esto O sea, miradlo por el lado bueno, que va a ser divertido y ya veréis como fuera de queso y os va a gustar No nos llaméis traidores porque no es traidores, ha surgido así y es así, hay que seguir la trama Y como es todo improvisado es lo que vaya saliendo, entonces tenéis que entenderlo Estamos aquí hoy con Arkham Y con su tiracóleo ¿Te gusta? Sí, no, pues escupe más que la hostia, eso tiene saliva para parar un tren Mira, mira que... Y estamos aquí que nos ha llamado el rey No sé qué querrá, pero bueno, vamos para allá a ver Vamos... Hoy tengo pensado que vamos a intentar realmar Midgard Vamos a realmarlo y hacernos fuertes porque... Se han ido... Se ha quedado muy flojo Midgard y tenemos que revivirlo, tenemos que ahí, ¡darlo todo! Como aquel que diría Mira, ya escucho a Paco por aquí Vamos a ver qué dice por aquí ¡Paguito! ¡Papoyolate! ¡Rey! ¿Qué dice Rey? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Loco! ¿Qué dice? ¡Habiendo moneda, loco! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Madera de abedulo o de pino? Pero usted hace del té, sí Esto es... ¡Microfon muted! Yo no soy capintero, loco ¿Tú que te crees que soy yo? No sé, que te vi mirando el banco ¡Core! He visto tres especímen que hay ahí dentro que están bastante bien Sí, 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 amor A ver, hemos... He tocado un poco, nada más Lo mejor de lo mejor Que lo sepa... A ver, a ver, a ver Esto, esto... Lo inspecciono Pero... ¿Echan pesto o no echan pesto? Como yo Este huele un poco el pelo Este, este de aquí Bueno, presentaros, a ver Huele ahí, huele como a la... Tú, tú cómo te llamas Yo soy Sarebok Sarebok Me gusta su ojo Tiene los ojos rojos Este, este está poseído por el demonio Sí, esto se lo vi yo Pero pensé que era otra cosa El malo maloso del Valk Gate Ah, me gusta Este, este, este me gusta Está fuerte, está... Sí, me gusta Venga, vente para acá, hombre A ver Siguiente Preséntate Bueno, soy Sagradiel Y soy Herrero Herrero, hostia Mira, esto no viene bien No, no viene bien Nos viene bien Así tiene los brazos Tan fuertes que tiene Y va perfecto Ojo, algo más De los enanos Hostia Los enanos Los enanos reparten leña Están a tu altura Pero... 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 Están a tu altura Están a tu altura Están a tu altura Rey Uno para uno sin cabeza aquí, Calamá ¿Cómo? Uno para uno sin cabeza aquí ¿Sin cabeza o qué? Mira, no Este quiere violarme Es que fijo Este quiere violarme Vamos a ver Que os saco un lenguario inlebioso Aquí os parto la cara A los dos Me cagolado, hostia ¿Dónde vas con la bengala De cumpleaños? Mi varita magia No te pase, eh Te hago un espectro Patro del rolo No, no Te reviento la cara No te preocupes, Calamá Que... Ya llegaré a ti Uy, lo que te hice Me quiere violar Madre mía Me quiere violar Bueno, y tú ¿Cómo te llamas? Ese también me gusta El herrero también Que... Que así... Así te sientes harto Por un día, Rey Te cago en que te... Que con el paja Tres décimo más alto Fíjate Y tú, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Tauriense, tío Asesina profesionales Madre mía Y por la noche te llamas Manolo, ¿no? Ay, 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 ay Este viene con actitud, eh Este, 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 este Esta o este Viene con... Con ganas Este también me gusta Viene con sorpresa extra Sí, vienes con sorpresa Uh, uh, uh Qué más rollo me ha dado eso Pero mirá Tiene una tranca de negro Que no es ni normal Ay, me ha estimao, eh Yo tenía ilusiones De una mujer más en el castillo Pero no se puede Madre mía Es que... Te hace la mujer a ti, Paco Te va a hacer mujer Ay, yo, tío Yo no quiero con regalo Yo quiero mujer sin regalo Es como un huevo kinder Bueno, vamos a realmar ¿Dónde has ido? Ay Yo te veía aquí A ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Paco Vamos a ir a comprar armadura Pero hay un problema Yo no sé dónde se compra Armadura, Paco Así que te voy a dar dinero a ti Y me la compras tú ¿Para rearmar esto? Sí, sí, para rearmarlo Claro, claro Ajá, me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a ver, C Vamos Los de Midgard No, los de Midgard Se van a quedar con el mundo Que lo sepáis Eh, pero yo tampoco Bueno, sí Las armaduras se comprarán ahí, Paco Venga Ven, Paco O me he gastado el dinero Ay, ay, mi ojo Mi ojo Yo te doy, yo te doy Espera un segundo Aquí hay muchos bolsillos En esta cosa Para sacar el dinero, tío Ah, que se me ha metido algo en el ojo Ustedes no me están moviendo ni nada No Sí, te estamos moviendo Tío, había Ahora desaparecido Te lo juro Dios Eh, ¿qué has desayunado hoy, Paco? Paco Paco, tú, toma Paco, ¿qué has desayunado hoy? Eh, hoy tenía Mareo Estoy con gripe, tío Tengo mareo Entiéndeme Te lo juro Estaba en el mundo de Yupi Yo pensaba que ya Yo no sé qué pasa aquí Hay que cuidar a nuestro rey Está ya viejo Estaba recordando Estaba recordando Los mundos de los enanos, tío Tengo tierra Tengo tierra Tengo tierra Tengo tierra Tengo dinero, eh Que es el ahorro mío De... Mira, pero si hay otro Hay otro esclavo allí Me encanta Quieren que realmemo esto Quieren que... Que no tenga dinero ¿Qué pasa? Un esclavo Otro esclavo, otro esclavo Puede trabajar como todo A ver No hay otro esclavo Otro esclavo, no hay ¡Oh, un russitano! ¿Dónde está el russitano? Está aquí, está aquí ¿Dónde se compran las armas? ¿Las armaduras? ¡Mío! ¡Mío! ¡Calamá! ¿Eh? ¡Hola! Te veo... Te veo que... No, a ti se te ha ido todo Has comido empanada hoy No, tengo que abrir Tengo que abrir la tienda en mí Voy a hacer un imperio allí Voy a comprar una parcela Para ponerme en mi tienda de empanada ¿Qué os parece? ¿Queréis que abra una tienda de empanada en MIGA? ¿Os gustaría? Vosotros, decídlo en la caja de comentarios Si queréis que abra una empresa de empanada en MIGA Y según lo que se diga Ya también tengo que decir Que al final ha ganado el nombre de la serie La se va a llamar El reino El reino empanado Aquí ayer había mesas, ¿eh? Por votación lo ganó Sí Espérate Espera ¿Dónde están las... ¿Dónde se compran las armaduras? Hola Bueno, pues vamos a comprar ¿Hay di, no? ¿Hay di, no? ¿Hay di, no? Vamos a comprar Necesitamos ejército ¿Y dónde? Aquí, aquí, tú El colega está llamándonos aquí, dice Buena Ah, gracias Armada, como es herrero Hostia, ya está cruz aquí ¿Qué cosa más rara? No, no, pantalones de metal A 10 glory coin Comprad todos los que necesitemos, ¿eh? Estuve diciéndome ¿Cuánto compro? Estuve diciéndome cuánto compro No Buah, compras 10 de cada Pero estos son planos ¿Dónde están las...? Pero Compré un plano a ver cómo es A ver si es el plano en sí Pantalones de metal A ver Pero es que esto ¿Quién me está quitando el dinero? No, no vende No vende nada O sea Si esto es para vender No es para comprar Esto, a ver Esto, esto está mal hecho Pero a ver ¿Quién ha puesto esta tienda aquí? Pero estos son planos Colgados Pero es que encima Pero es que encima Esto es para vender Es para vender planos No para comprarlos Tendremos que dejar Tendremos que dejar El realme de armaduras Para otro día Vamos a hacer Vamos a comprar animales No, 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 no ¿Qué? No te preocupes Caramá Voy a llamar A un contacto Que tengo yo Que aquí en la Nidocepa Del mercado negro De armaduras Tranquilo Entonces ya está Pero, ¿dónde se compran los dinos? Estos tiracoleos Aquí Están interesantes Voy a contactar con él Y ahora vengo Ahora me vendrás por aquí Vale Ah, 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 ah Ores Ores ¿Dónde vas? Yo lo estoy siguiendo Pero no sé dónde va Ah, vale Aquí se compran los dinos Vale, vale, vale Ya hace tiempo Que no he podido estar por aquí Mira, hay dos tiracoleos Un tiracoleo Y ver Cuarenta y tal Cuarenta y tres ¿Ves? Bueno, hemos comprado dos tiracoleos Como podéis ver Para poder Y ver también Porque queremos realmar El Midgard Se ha quedado un poco pobre Se ha ido mucha gente Entonces vamos a realmarlo Y necesitamos Aquí un ejército Bastante Grande Para eso Y bueno Poco a poco Lo haremos Paco Mira lo que he comprado Paco Ha comprado De los tiracoleos He comprado dos Bien, bien, bien Toma Toma el dinero Toma el dinero Para tu Para el contacto Del mercado Tu vienes conmigo Si Si está el tío Ahí lo tiene Ahí lo tiene Corre, corre Pero Tu has venido andando Paco ¿Cómo has venido Paco al mercado? Ahora viene un escolta mío A llevarme No te preocupes Vayan ustedes Para arriba Es para que se lleven Ahora viene un escolta mío A llevarme Es para que se lleven No te preocupes Ahora nos vemos Arriba Para que se lleven El tiracoleos Para allá también Llama, llama Ah, vale Pues me lo llevo yo Proclama Proclama A los de Midga Señores De Midga Venir 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 Hacia la puerta Vengan ustedes Yendo para arriba Mercado Qué rápidos Qué rápido son Cuántos los quiero Ya está Mira, señores Hemos comprado dos tiracoleos ¿Eh? Hemos comprado dos tiracoleos Y vamos a por armaduras Vamos a rearmar Midga Y esto va ¿Qué? Calamá Déjame este tiracoleo Vale, voy Siguiendo este tiracoleo Dámelo a mí Cógelo Cógelo Me se va Oye, mismo Bueno, tengo que enseñar A fantasma Que ya lo he pintado No sé si os recordará Fantasma del Juego de Tronos Me encanta Me encanta Me encanta Tiene que ser igual Y bueno Vamos a seguir Sí, llevar a los esclavos Para Midgar Llevar a los esclavos Para Midgar Y nos vemos allí Nos vemos allí En breve Ya viene nuestra Toda la gente de Midgar Están viniendo para acá Para la puerta Vamos a A proclamar ¿Qué le pasa a este? Este tiracoleo está Eso Bueno Veniros para la sala Veniros para la sala De nobleza Señor Rey Señor Rey Dime que vamos a hacer ¿Sabes que ya viene Toda nuestra fuerza Para abajo? Vamos a hacer Un ejército Tenemos que estar preparados Porque se está Porque se está Avecinando Los tiempos de guerra The winter is coming Sí, sí Yo tengo miedo Yo entro muy pocas veces En combate No pasa nada Nosotros no estamos Ahora mismo Estamos en silencio Rearmándonos Esperaros todos Por aquí ¿Vale? Que venga toda la gente Ya decía Como charla Loco Ya están llegando Somos pocos Sí, como mola Somos pocos Pero somos fuertes Sí, sí, señores Tenemos que demostrarle A estos rucitanos Y los de Azga Que Midga También puede defenderse A base de canguros A base de canguros Los canguros molan Vamos a traer los colegios Si quieres los traigo Arriba esos canguros Son los más cuquis De todo el servidor Yujú Los Pikachu Usa el poder Espérate Que se ha desmayado uno Se ha desmayado uno No ha podido Con la presión La ha dado un infarto Está bien Espérate Hazle el boca a boca Corra Está bien Espérate Que le soplo a la flauta No, caramba Que lo despeguen de ahí Calamá ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada ¡Cole! Estas cosas se hacen Estas solamente es en privado Es que a ti por mucho Que me agache No llego Eso no decías el otro día Me ha dolido No, no A mí sí me ha dolido Me ha Me han chivado una cosa Estoy escuchando rumores De que Te has hecho una casa en la afuera Para una rositana Me está Me está haciendo daño Esto es mentira Me están llegando rumores Esto es mentira Me están llegando rumores Mentira, mentira Es verdad Esto es mentira Sí Todo Mika lo está diciendo Que me estás poniendo jueznos Esto es mentira Mira, me he cagado Me he cagado del susto y todo Me he cagado del susto y todo Yo Yo la recojo Que nada más no pasa nada Uy Ah, coge mi caca Qué bonito Bueno, vamos a seguir avanzando ¿Se ha despertado? No, está muerto aquí Esto es que no ha cenado Sí Viva a un Paco, carajo Viva Paco Viva 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 Mika Arriba Mika Arriba Que se hagan gritar todos Como unas locas Arriba Mika Gritar todos Que se escuche Que se escuche Mika Que se escuche Mika Que se escuche Mika No se de que hablamos pero bien Dice no se de que hablamos pero bien Se me ha puesto los pelos de punta Calamar Es que nosotros lo valemos Epiquísimo Estos son verdaderos Mika Yo tampoco Pero bueno, voy andando Algún día llegaremos Bueno gente, vamos a movernos Sigan al rey Despacio Vamos a esperarle un poco Mira dónde están Están todos rezagados Despacio Lidero no, caramá ¿Estás lidero o lidero? Venga Vamos por si Más gp se ha dibujado Más gp se ha dibujado Mío mío A ver, espérate Un dodo russitano Fíjate, muere A ver, es por aquí Creo Creo que es por aquí Pero no me hagáis caso Bueno, vamos para Mika Vamos a presentarle a los nuevos esclavos En la ciudad No sé si Yo creo que estoy yendo hasta por mal camino Pero bueno ¿Hola? ¿A dónde vamos? Ha pasado ¿Me he pasado? Da igual, le seguimos Le seguimos Llegaremos Algún día Algún lado Vámonos No sé dónde vamos Pero vamos Algún día llegaremos Mira, ya veo Mika De aquí Me ha puesto a la derecha Espérate que saca Esa mi lobo Corre, corre, corre ¿Cómo bajamos? Ay Dios mío Ay Dios mío Corro 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 Hemos llegado todos vivos ¿Estáis todos vivos? Alguien ha muerto Yo he muerto Vale No pasa nada Todos aquí A muerte Venga Seguimos para Mika Que ya sí estamos aquí al lado Ya me he encontrado El GPS ya me funciona mejor Bueno, vamos para Mika No, por aquí, no Por arriba Tengo un problema Me he quedado atascado ¿Qué pasao? Ay no Nosotros, como podéis comprobar Vamos siempre juntos Somos una piña Porque Mika hermanda Y nos vamos a rearmar Y esto es el principio de una batalla ¿Estás seguro de que Dios? Eh, no Pero... Tú confías en Rebo Tú confías en Rebo No sé si es bueno confiar en mí Sí, sí, mira, eh Me he llegado, me he llegado Sí, sí, por aquí Por aquí Vale, vale, vale Eh, pero, pero Ando, ando, ando Es que se cansa el lobo Este es muy pronto Ahora, corre Es que hay que decir Nota de tanto Pero tú que tienes Un lobo Tienes el hijo de Flash ¿Quieres saltar, chavales? ¡No salte! ¡No salte! La vida es larga No te mates Bueno, eso de larga Será larga para nosotros Las cortas vidas Serán las de los russitanos Pero no para los russitanos No, para los de russitanos Les quedan Tienen los días contados A ver Vamos a esperarnos Aquí en la puerta A que vayan llegando Ya veremos Ya veremos Donde se van Vanza ahí ¿Qué dices, tú, loco? Hazlo, ponte a la boca I believe I can fly I believe I can touch the sky No sé Saltando por el Ah 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 ¿Crees que, hombre, que este rey es tonto Y no sabe hacer las cosas, o qué? Pensaba eso, sí Aparta ¿Cómo vas a pensar eso de mí, calamar? Yo no he dicho Y es que hace de todo Lo que pasa es que soy un vago A ver Por aquí Ahí va Regenerando Está regenerándose todo poco a poco Es que hemos llegado muy pronto Y las calles todavía no estaban puestas Ya está Vamos a esto a... Claro, claro Vamos a la zona Todos a la zona de reuniones A la sala de reuniones A la sala de reuniones La sala de reuniones La de mi castillo, ¿no? La o la de... No, esa es la sala La de la mesa y todo Esa es la de los banquetes A la... Digo a la... Bueno, ya hemos llegado, Mika Eh... Vamos a ver Sí, sí Mira, aquí Tiracolio, Superman ¿Qué haces? Pues qué buena Tiracolio, bugueado, Superman Tiracolio, bugueado Parece... Parece las típicas figuras de... Tiracolio Parece las típicas figuras de... De un tío vivo Eh... Bueno He tenido que volver porque... Estaba travieso Y el... El tiracolio este He tenido que volver a ayudar a... A Arkana por él A recogerlo para ir para allá Para... Para Mika Pero bueno Ya estamos yendo para allá No creo que tardemos mucho en llegar Bueno, ya hemos llegado otra vez a Mika Toma ahí He saltado como me he metido Eh... Por aquí despacio ¿Y esta pared? ¿Por qué está rota? Se rompió el otro día Tenemos que repararla Porque tenemos un Franco de V-Light Pues me dé El rey Tienes que reparar eso Vale Ya estamos Oh, qué bonito Se te ha quedado esto, Paco ¿Has visto? Súper decoración, tío Vale, ya hemos llegado aquí a Mika ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está...? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde estás, Paco? Estoy en la puerta de atrás Con toda la... Con toda esta gente de Mika Ah, vale A lo que has dicho que has cambiado, ¿no? Sí, sí Aquí hay cosas diferentes Vale, vamos para allá A ver dónde está, Paco Las piedras estas no me gustan Yo... Aquí el lag O sea Los bajones veces Son normales Tengo un ordenador potente Pero... Mika es más potente todavía Pues lo petamos No Shit Que locura Aquí estamos vemos Based on the Mika Total Ya está Cállense, esto hombre Cállense A ver, Rey ¿Para qué nos querías reunir así? Quiero aquí reunir a toda esta gente de Mica, evidentemente. Vamos a pasar momentos difíciles, gente. Vamos a pasar momentos difíciles. Aquí hay una cosa que no me cuadra. ¿Qué le pasa a ese? Está metida una lechuga. Está metida bajo tierra. Está metida bajo tierra. ¿La ves bajo tierra? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya ha salido. Creo que se me ha claseado el juego. ¿Has visto el Herbo? ¿Has visto el Herbo? ¿Has cenado? Porque no estaba bajo tierra. Ha sido mi juego que se le ha ido a puta. ¿Dónde está, Herbo? Es radioactivo. Es radioactivo el Herbo. Tengan cuidado. Hostia. Está poco poseído, ¿no? Le hago un guardia y le vio, se le quito todos los males. Mira, 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 mira. Qué mal rollo dar Herbo es, en serio. Espelliarmu. Espelliarmu. Bueno, ¿para qué nos quería? ¿Para qué nos quería? ¿Quién era usted? Espectro, 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 espectro. Dime, dime, señor. ¿Querrá usted decir un discurso de valor? ¿Cuanto da nuestra gente? ¿Tendrá usted mi placer para yo escucharle? Yo soy muy malo para eso, pero bueno, puedo intentarlo. Venga, inténtelo. Bueno, señores. Como quería deciros, somos muy pocos. Somos pocos, pero somos valientes. Y no vamos a dejar que esos russitanos y que esos agarianos nos puedan vencer. Porque nosotros lo valemos. ¡Y Mikar, manda! ¡Arriba, Mikar! ¡Hola, todos! ¡Venga! ¡A la gente! ¡No ves! ¡Tenemos gente fiel! Hay uno por ahí que se está muriendo. Bueno, bueno, y quería deciros que ¿No? Ahora, a ver. ¿Quién es que se está muriendo por eso? Alguien se muere. Y quería decir también… ¿Tenemos que llevar a la enfermería o algo? Esto puede ser una epidemia. No, el Nefita otra vez no. Deja de hablar, que tenemos aquí un portador de una epidemia. ¡Fuera aquí, fuera! ¿Qué haces, loco? El Nefita no está haciendo. Si es que está amarillo, pobre. Mira la cara amarilla. Está mareado, ha cenado. Está bien, has comido. Tiene hepatitis. Tiene buenos reos. Bueno, y aunque estemos pasando… Aunque estemos pasando tiempos difíciles, tenéis que recordar que siempre unidos seremos la fuerza. Y con la fuerza nadie podrá. Bien dicho, bien dicho. Guapo. Bueno, y ahora Paco, din tú unas palabras. Se la he metido. Uy, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? A ver. ¡Que te quiero! ¡Que te calles, hombre! ¿Qué estás diciendo? Y tú también. Tú no has dicho nada. ¿Cómo? ¡Ahí no vas bien! Lo siento, lo siento. ¡Oh, Dios! A ver, señores de Vizca. Sabemos eso. Lo mismo que estaba diciendo Calabas. Ha pasado momentos chungos, eh. Con los huertos, roturas por ahí. Gente que… Cosas raras, ¿vale? Ha pasado pa' un malo momento. Hostia, me ha molao eso. ¡Tan-chan! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Ah, no, perdón. Me he equivocado. Pues, señores. Que todo va a ser diferente a partir de ahora. Vamos a tener que rearmarnos y estar fuerte para la batalla. Que se procede dentro de poquito. Pues, señores. Pues, señores. Ah, no, perdón. Me he equivocado también. Y en los cojones coliflores. ¿Pero con cebolla o no con cebolla? Con cefolla. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Estamos hablando. ¿Y toda semana? Bueno, dejemos hablar. Vamos a hacer un rearme. Vamos a hacer un rearme. Mira, mira, mira. Soy del mismo tamaño que el rey. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo manejo ya, hombre. ¡Qué mariconeo es este, por favor! ¡En serio! Yo he buscado que quiso para ser más grande, tío. ¡Maldito! No, sí, 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 saco. ¡Que siendo patrón un espectrum! ¡Camarón! ¡Engordium! ¡Engordium Leviosa! ¡Engordium, no! ¡Engordium, no! ¡Que si no se nos pone modo bola! ¡Engordium, no! ¡Taríamos que hacer creciendo patronum! No, no crece. ¡Tení trípode! ¡Tení trípode! ¡No puedo ir caminando sin mover las piernas! ¡Jajaja! ¡Solo con eso! ¡Mira! ¿Mira! ¿Este qué le ha pasado? ¡Este es el rescallo de abajo! ¡Este es el rescallo! ¡Este es el rescallo de abajo! ¡Este es el rescallo de rescallo! ¡Señores, señores! ¡Señores, señores! ¡Este es el rescallo de abajo! Tengo un amigo mío que pinta muy bien y de todo. Y vamos a tener nuestros propios camuflajes. Así que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fentando que hay un pantel por ahí que te camufla que te cagas! ¡Tendremos que llevar la cara del rey en el pecho! ¡Mira, mira! Mira. Mira mi camuflaje, mira mi camuflaje. ¿Ahora me ve? Ahora no me ve. ¿Ahora me ve? Ahora no me ve. Por dios. ¿Qué te parece? Mierda, es que se me ha olvidado la capa de invisibilidad, joder, tío. Se va. ¡Adiós! Yo sí que soy un mago, mira esto. ¡Toma! ¡Toma! Tiene cara de pollo. Mira, mira. ¡Toma! Te sale algo del culo. 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 Yo no quiero decir. Mira. De chiquito se convierte a pollo. Yo no quiero decir nada, pero eso no debería ir para otro lado. Sí, la tienes al revés. Es que la hace tope, la hace tope en el suelo. Disculpe, Rey, que lo merece. Quieren hablar. ¡Madre mía! Ya no eres roja, ya no me cambié. Fuera. No, no, no. No eres roja, ya no hablas. ¡Qué broma! Habla, habla. ¿Qué? No, quería decir una palabra del corazón. ¿Puedo? Sí, puedes. Para el pueblo de mi casa. Claro, hombre. Claro. Ponte ahí. ¿Por qué látigo? ¿Por qué látigo? Ponte delante de todos. Oye, 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 oye. Yo soy el rey, eh. Ok, ok. Va a ser reina por unos minutos. Ponte aquí, como si fuera del público. Ponte aquí. Yo ya tengo mi reina. Cumpleaños, Feli. Ah, no, perdón, que me equivoco otra vez. Ay, tu pelo. A ver, pueblo de mi casa. Hace poco que estoy en este pueblo y me he enamorado de toda esta gente. Somos chiquitos. Madre mía. Somos pocos. Pero somos poderosos. Y nos queremos del corazón, como la mami y el papi. Oh, qué bonito. Ay, Dios mío. Qué bonito. Oh, qué bonito. Ahora damos el gaso al mate. Y festejemos, carajo. ¡A festejada! ¡Viva, Rita! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Pero mira! El de Prisombrea se ha convertido en una brulla. ¿En la brulla? ¡Se dice de la ninja, ¿no? ¡Está escaparo! ¡Tú, Arca! ¡Ponte detrás! ¡Detrás, al lado, donde quieras! ¡Poneros! ¡Poneros para la foto! ¡Cumpleaños! ¡Poneros para la foto! ¡Ah, no! ¡Perdón, mierda! ¡Poneros para la foto! ¡Poneros para la foto! ¡Pues sal, bien guapos! ¡¿Quién me ha pintado el pelo?! ¡Cumpleaños! bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayas divertido y bueno lo dicho hasta la próxima que es muy poquito despedirse todo dentro de dos semanas adiós